Creo que el sonido sigue estando muy alto O sea, el del juego seguro, el del juego está altísimo Lo voy a bajar Pero digo el mío, tío Por algún motivo se me ha subido un montón el sonido Desde luego yo oigo alto el juego Entonces lo voy a bajar A ver, permiso Es que estos cascos son muy poderosos Suelen el ruido un montón Pero no sé bajarlo Por cierto, esto se está quedando sin batería Lo voy a poner también a cargar Bueno Buen streaming, está yendo bien todo esto A ver Es que son Nuevos Eh, a ver A ver, a ver, a ver Hola, 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 hola No sé, yo creo que está bien Lo he dicho, eso Que lo oigo un poco fuerte Pero, joder Lo tengo al 30 Voy a ver al 20 Son unos cascos muy poderosos, tío Vale, pues en teoría está Ahora se me oye abajo Ya verás No, se me oye bien Se me oye correcto Vale Eh, yo tenía que hablar con este tío ¿O no? ¿Qué tal os va? La opresión humana Ahórramelo Es una broma Es verdad Este es el que mató a los Pucho A ver Respetaba todas sus ridículas costumbres y leyes Y durante ese periodo Me engañaron Me robaron Y me pegaron Me decía que eran incapaces de controlar sus flaquezas Me robaban tres veces más que a los demás En mi puerta pintada Me preguntaba si estaba haciendo algo mal No Dime que no hacía nada malo Igual seguirán siendo Egoístas Eso es verdad Aguárdate ahí un momento Que se me ve la Que se me ve la habitación Que mal he puesto el croma hoy ¿En serio? Que mal he puesto el croma A ver, me voy a mover un poco hacia acá Voy a abrir esto aquí Y voy a cerrar esto aquí Ajá La cámara En realidad Que la cámara no está exactamente en el mismo sitio Eh... Sí Yo no los desprecio Los humanos son como son Y no intentaré cambiarlos Ni luchar contra ellos Me adaptaré Así es la evolución Jolita arruga La evolución no tiene en cuenta A los mutantes estériles ¿Qué dices? ¿Por qué no estás con...? La arboleda de los druidas Me ayuda a pensar Mi viaje Adiós Que vaya bien Eh... ¿Qué misión tengo ahora? Pues no lo sé La verdad Mmm... Yo voy a ir a Cueve Encontré una seta Ah, vale Es verdad El... El señor este Quería una seta Para hacer una poción Para embaucar A no me acuerdo quién Todo muy en la línea De lo que hace el brujero Cuestionar poco Hacer más ¡Míralos! ¡Míralos! Moviéndose a... A dos FPS Para ahorrar en animaciones Esto está parado ya Supongo que los siguientes dos capítulos No serán... No seguirán siendo en Wisman Porque Wisman ya no queda mucho por aquí En Wisman lo hemos hecho casi todo A nivel de sitios por mirar y tal Pero el sonido está alto Es que creo que está alta mi voz Otra vez Pero si la he bajado un montón ¡Hola! A ver, ahí he gritado Ahí lo confieso Ahí he gritado Ahí lo confieso Pero no sé ¿Por qué siempre tengo problemas de sonido? Porque nunca puedo tener... ¡Hita, hombre! Nunca puedo tener un sonido bonito Agárrate unas setas ahí Eh... Ah, pero es otro tipo de seta No, son las... Las 0-1 No, por aquí yo ya he estado Ah, son gallotices Toma ¿Hasta los 3? Vale, aquí no queda nada Le doy lo que va a falta Esto me da un poder de estos Joder, me ha esquivado a todas Si no te la esquivas Se la lleva Pero si te la esquiva ¡Che, tú! ¡Oh, que me matan! He tomado una ¿En serio? ¡Ah, no me ha servido de nada Comadrmela ¡Ah, la mierda! Pues te va a empezar de nuevo Es que con la... Con la C no les matas a los... A ver, un momento Con la C no les matas a los... ¿Qué te dices? Señora ¿Tengo pociones de estas de purificación? ¿Qué ha dicho? Probablemente tenga alguna Esta, ¿ves? Vamos a bajar un poco esa... Esa toxicidad No me vaya a despistar Y me muera Pues en teoría Los niveles de audio están bien Pero es que luego no lo sé La ganancia del micro no está alta Tampoco es la gran cosa ¡Epa! Que no, que no Que no me interesa Vamos a lo que vamos Pues nada Habrá que matarlas Poco a poco Con la... Con el tajo rápido Aquí un montón de gallotrices Tampoco son La broma Sí, pero así hacemos En serio Así mejor Es mejor matarlos De uno en uno Por in Qué mal ¿Puedo comerme a ningún algo? Un jamoncete Todo rico Y un cordero No Ay, ay Ay, se ha puesto la... La daga La daga es a ver Cuando la vendo Solo porque no me va a llevar nada Pero como tenía buena pinta A ver Coger los... Los restos De gallotriz Vámonos Vámonos Oh no Gallotrices Ojo que me están dando un montón Joder, eh Joder Joder Vamos a bajar los combos Vale, cuidado Vamos a comer algún algo No queda mucho, ¿no? Ah, ya está Ah, el contrato Del gallotriz Tenía una esta De gallotriz Coño, es serio De plata Na, 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 na Dagón Dagón Dagón, en serio Está por aquí El... El... El bueno de Dagón No tengo más comida Fíjate Tengo meteoritos Eso sí Me voy a tomar una de estas Y torre genera algo Esas pociones No sé cómo se hacen Vale, debe ser aquí Porque aquí no hay nada, ¿no? Ahí, si viene solo tú Perfecto Ahí está la seta ¿Dónde vas? Venga, a ver quién más tonto los dos Estoy pensando que la... La... El contrato este de... Del gallotriz Lo voy a entregar Como total lo he hecho Vamos al erio front Al erio front este Vamos a pillar Lo que nos quede por aquí Sí, eso Alguna setilla Y ya está, vámonos ¿Eh? ¿Y eso? Ah, vale Ese es el libro que he tirado ¿Verdad? Sí Probablemente Este es el episodio 6 7 No lo sé Llevo ya unos cuantos Bastantes Y no se acaba Uh Me fundo en el... Se me funde la ropa No he humildad mucho esto Justo Para el sonido mi hermana Que está estudiando Para técnica de sonido Ella se vea bien esas cosas Yo con los volúmenes Me lío O sea, no me lío Pero jolín No sé ajustarlo bien Porque a veces se sube Y a veces se baja Pero bueno Quita, hombre Es que... No... Es que... ¡Madre mía, cuántos son! Lo que me matas son Porque puedo hacer esto Cuidado con ese ¿Cómo? Ah, es que me vienen a atacar Por eso no puedo guardar la espada Y coger cosas Ah, pues nada Nadie me dijo De ir al santuario Y me lítele para algo No veo ninguna misión En el altar No sé Que no me interesa Que no No te guardes la espada General Podrían aparecer En cualquier momento A ver el druida No sé quién es el escriba Pero supongo que lo de entregarlo De los galletroices Será en... A ver el fan Este es Sí Ya tengo la seta Que querías Setas Magnífico La añadiré a la poza ¿Está concertada la reunión? Sí Nos marcharemos En cuanto estés listo Vamos Dijiste que nos iríamos Cuando estuviera listo Ya... Estoy listo Nos reuniremos en un claro Mi viejo amigo nos acompañará Es lo... Nunca he luchado junto a un guiberno Tumo Vamos Es hora de... No tengas miedo Ah, vale Mis aliados animales Nos ayudarán Pensaba que iba a hablar el dragón Bueno, no es un dragón Es un guiberno Nunca... Niños Nunca confundáis dragón con guiberno Los de Juego de Tronos no son... Tiene la cabeza al revés O sea ¿Está el bicho mirando de lado? ¿O es que su cabeza está de lado? Ah, vale Está mirando de lado No me digas más Eres uno de estos que camina despacito Yo te juro que tiene que ser una asignatura En desarrollo de videojuegos Que nadie le hace mucho caso Porque me parece flipante Tío Que la velocidad de un NPC Y la velocidad del personaje Nunca sean iguales Es que me parece alucinante Porque algo así O sea, a lo mejor Hay algún motivo por el cual es complicado ¿Pero por qué es tan complicado? ¿Hacer que el personaje camine a la misma velocidad? O sea, que el NPC camine a la misma velocidad O sea, no te estoy diciendo Que camine Es que mira esto, tío O sea, no puedo caminar Gerald no camina, creo No tiene ningún botón para andar caminando Es que... Jolín No sé ¿Qué pasa? Que si no le... A lo mejor le puedes perder No le vas a perder, tío Hazle que vaya a la misma velocidad Y ya está Tú te lo pones así súper lento Y te gira así Uy, perdón No quería Voy más rápido hasta esquivando Oye, no estamos yendo en la dirección correcta Bueno, sí Más o menos Oh, por favor ¿En serio? ¿Que te proteja de qué? Si no hay nada Oye, yo voy al sitio ¿Te parece guay? Nos vemos allí Ahí se lo dice Que va muy lento, amigo Nos vemos allí, eh Con Dios Hay que esperar a que venga, ¿verdad? Si espero No hay plata Es que me da igual Por ejemplo Ah, una hora ¿Habrá venido? ¿Con una hora de tiempo Le habrá tiempo de llegar hasta aquí? ¿O...? ¿O no? ¿No? Míralo Bueno, ha llegado hasta el límite ¿Qué quieres para hablar? Prepárate Llegarás Nací preparado Ojo no vayan a traer una ballesta Ah, ya está Nos pegamos Muere, cerdo Esto me daría miedo Si le pudiese dar al hierofante Pero no aparece Uy, espérale Pero es otra cosa ¡Como no! ¡No! Dale, hierofante Dale, duro Que aprenda Por todo lo que es sagrado Qué juramento Más vacuo, ¿no? Entre decir por todo lo que es sagrado Y no decir nada, no digan nada Estaría guapo que apareciese aquel tío Que me vendía Que me compraba los estos de la salamandra Por mil, cada uno ¿Qué quieres tomar? ¿Dónde está Rolando? ¿Cuál de ellos? Espera, ¿lo voy a inventar bien? Ah, no No sé quién es Pero bueno, ¿quién es? Ah, este Uh Qué bonita A ver A ver Es igual, ¿no? Sí, es igual Esto lo hemos pillado Pero este daño menos 20% Porque hay defectos críticos de dolor Sangre y golpe preciso A ver, puedo dejar esta Y llevarme esta Qué guapo Porque esta Las vendo Pero vale Eh, ¿ya está? Vale Venga, lo Y va curándonos ¿Qué he dicho? ¿Cuál es la misión? Despedirse de herifante ¿Cómo se hace eso? Oye, oye tú Ah, vale Bro Se acabó El líder de la salamandra ha muerto ¿Este es el líder? Estamos agradecidos y siempre te prestaremos ayuda No será tan fácil ¿Tú bien? A ver A ver, a lo mejor Era el líder de la salamandra En esta zona Probablemente Chachi Vamos a ver Solo principales Uy No me queda ninguna activa De las principales ¿En serio? ¿Todo esto son secundarias? ¿En serio? Vamos ya a hacer esto Que es volver, ¿no? Al embarcadero A lo mejor cuando vuelva Me dicen algo Me sale una nueva misión O algo así Me estoy quedando sin punciones de curación Y no sé cómo se consiguen No se pueden fabricar, creo Simplemente estás atrás Y vas encontrando Sácate No merece la pena matar a esta gente Así que luego Ni les saqueas Solo tienen Trozos De De sí mismos Oh, ¿en serio? Ah, vale Que abrís un poco de paso ¿Qué dices? Ah, vale El balcro ahí Carmen Es que me suena Carmen Anda, un lobisome Matar a un lobisome Y los brujos No siempre matamos a los monstruos Siempre que nos es posible Eliminamos maldiciones y hechizos Sophie la gorda me dijo Que los druidas tal vez podrían ver Es posible Brujo No vayas por ahí buscando druidas Acabarás muerta Antes de que los encuentres Ah, vale Ya voy yo Oh, la bella y la bestia Eh, bueno Ahora mismo no voy a volver hasta allá Así que Eh, ¿y el vaquero? Pero bueno Pero bueno ¿Y el vaquero? ¿Que se lo ha comido o qué? Toma una pena Gozatela Pero bueno ¿Y el vaquero? Ah, eres tú No te marcabas Ya volveré a hacerlo Lo de la poción Si toca Si es necesario Oh no Sumergidos Quita, hombre Ahí vas a ver De nuevo la misión ¿Este? No ¿Este? No Este Bueno Se me salió en la ubicación Joder Y se ha puesto en medio A tu casa Guate la espada Gerardo Que le va a sacar un ojo a alguien Brilla Shiny Y dale ¿Cuánto le pagan a un guardia? ¿Cuánto es el sueldo de un guardia? De la ciudad O sea, en genérico Sí, en 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 lo que podríamos llamar un mundo medieval ¿Cuál es el sueldo de un guardia? No tiene que ser poco ¿Sabes? Supongo que es poco para personas acostumbradas Todo sueldo es poco Para cualquier persona Eso es de luego Solo llega un momento En el momento en el cual te puedes Preocupar de Puedes dejar de preocuparte por el dinero Entonces ya no es poco Voy a entregar Uy, no es aquí Voy a entregar esa misión Y luego a ver Qué otras hay Principales no parece que pueda hacer ninguna Zalir quería hablar conmigo ¿Verdad? Ah, vale Que esto es al otro lado Vale Esto es donde los mercaderes Ves, es que hay tres zonas distintas Donde Cuatro si contamos el muelle Guau, vuelve a actuar ahora con dos druidas Qué coñazo Qué nerviosos estáis tú Os veo muy nerviosos Ah, hay un salamandral por ahí Mira los Hola Te mataré Alá Están manchando el Montón de sal Fuerte Fuerte ¿Cuándo es, play? Sí, cinco que me des Lo que haga falta Oh, ahí El ayuntamiento Buenas noches ¿Estará en su casa? Ah No hay nadie Ahora es de noche A lo mejor no hay nadie en el ayuntamiento El banco Será algo Será de día, ¿no? Habrá quito de día Vaya Buenas noches Sí, ya veo A ver Entonces principales No puedo hacer ninguna Esto no es el capítulo 3, ¿no? Felicitaciones y investigaciones En el barrio Los templos Y la ciénaga Geller La carta de Geller Ah, vale Tengo que leer una carta No hay nadie en el barrio Voy a dar esto El profesor Asesino Mi Lorenz El profesor Es un buen tipo No lo molestéis Angus Oh Está cifrado A ver Carta de Geller Hasta el momento de la ciénaga Lo bastante difícil Supongo Ya has leído esto Ya has leído esto Ya has leído esto Ya has leído esto Ah, vale Como me mandé a la ciénaga Hola, buenas noches ¿Quién anda por ahí? Gerald Brujo ¿Tienes pase, brujo? Sí ¿Esta carta te permite entrar en Wissima? ¿En serio? De bastante dinero Cuánto cuesta sobornarle ¿Necesito uno para pasear? Hay toque de queda de noche Primer Un pase y mataré todas las kikimoras que me encuentre Hecho Buenas Gracias Gracias He echado un punto de la milicia Toma ya A ver si ahora hay misiones Que metes en las cloacas Vale Por cierto, poco se ha hablado de lo guay que era la armadura del tío ese Ahí súper carmesí Hola, buenas noches Hasta luego Ja, 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 mentí Ja, ja, mentí Oh, no Estoy atrapado Mirad, chicos Kikimoras Van por ellas Ah, no es aquí Ah, no es aquí ¿Qué he hecho, chicos? ¿Qué he hecho, chicos? Ah, vale, sí Sigue aquí No podía entrar porque estaba en el modo combate Las polacas Las polacas Tiroito Oh, no Un cadáver Una llave Nada, puedo ver Sigo teniendo mucha mierda encima Y eso es lo que hacen daño No tienen vida Al final voy a tomar al posadero que me guarde mierda No, no tengo un modulador de voz puesto Mentiroso No lo tengo Se me oye ganar B Espérate No lo tengo Se me oye ganar B Oh, pero eso es un bug Eso es un bug Es que el voice mode este al final es una mierda Eso es un bug No es un modulador Espera, no es el modulador Espera, espera, espera Eso es un bug Eso es un bug Vale, ahora A ver Hola, hola Josema Se me oye bien Se me oye bien Hola, hola, hola Hola, hola, hola Se me oye bien ahora Se me oye bien ahora A ver un momento Ya se te oye bien Vale, es que el voice mode se vuelve loco Y me la graba el solo, eh Voy a dejar de usarlo Porque creo que me agraba la voz Me lía los niveles de audio Y me hace de todo Al final me la voy a quitar Porque es un poco Un asco Al final Me la acabaré quitando O sea, solo me lo pondré Para roll O para cosas así Pero si lo dejas en automático Te puede pasar cosas como esta Y es un poco Un asco Pero bueno, yo que sé Al menos se me oía Con voz grave Y no con Voz de chirivita Pues nada Creo que el voice mode al final Está haciendo cosas muy raras A mi micrófono, tío Pero bueno, gracias por decírmelo Gracias Que aquí en los barrotes Oh, que pesados Ah, cerrado Eh... Ah, vale Por ahí Aquí no es donde estaba el gallo trí Me quiere sonar No hay nada Pues nada Habéis escuchado Medio vídeo Así Con voz grave Porque Soy un nene mayor Oh, 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 oh Pero bueno Joder ¿Ya? Hombre, ya Por favor Hay que ver Oh, no La salamandra Uy, dime que esto va a ser Un atajo para ir al pantano Rápido No Esta Ye, 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 ye Que me rodean, tú Jolín, yo quiero Y ese Jolín, yo quiero Voy a abrir Que haya pesado Yo que había pensado Es que también Quizá tengas algún complejo En tu voz Y te habías agravado A posta Todavía es acabeza Lo que tuya Mi voz es preciosa Tengo una voz De bajo Justo exactamente Como a mí me gusta No la cambiaría Por nada del mundo Excepto Con una voz De chica hentai La verdad Me gusta Me haría bastante gracia Tener voz de chica hentai Yo me imagino O sea Los castings Los castings En Japón Tienen que ser Una fantasía Este juego No está bien Cinco enemigos El daño Cada uno Le iría hacia ti Que se vija A bardo O a timoteo Este juego Está puesto En modo fácil La aventura Que jugasteis Ayer Era en hardcore Ayer jugasteis Una aventura Modo hardcore Este juego Está en fácil Voy a dormir ¿Lo voy a exponer Para periodistas? Para periodistas Es la nueva Para periodistas Es la nueva Es que plata No me gusta ¿Qué hace esto? Es que esto es una mierda También Oh Es plata También Y los de bronce Donde sea Para periodistas Como categoría De ¿Puedo hacer pociones? Como categoría De De esta Mola un montón ¿Puedo hacer esto? ¿Esto que hacía? Uh Talento de plata Que rico Pues me la voy a hacer Fíjate ¿Puedo hacerme otra? ¿Cuántas me puedo hacer De estas? Ah, vale Una Núdula de golem Descensos venenos Bueno, esa sangre Es la que la ingiere El tal para los monstruos Que la beban Aumenta el daño Pero impide el esquivar Me mola ¿Qué hace esto? La base alquímica Regención de aguante Cortar el mar Por mí Mismo ¡Oh! Mira Inventario lleno Mezcla descartada Pues que basurilla Eh Sí Duerme hasta la manifer Por ejemplo No La aventura de ayer La aventura Eh Beso Ah, claro Se me ha quedado bien el suelo No sé Me voy a tomar un algo Ah, mira Mira el obisome Pues venga Hasta luego Eh Vale, ¿dónde está? Vale Ahí se ha quedado El único resto Que me interesa El resto ha desaparecido Esta es igual Esta es para es igual Decir a Yetro Que han matado a Gelert Esto ya lo he leído ¿No? Ah, no Defensor ha sido Encazado de monstruos Depende de la penecena Que haya decidido Una vez que no lo chezca ¿Lo he leído todo entonces? Ah, mira Podemos Eh Pues podemos Hacer lo otro ¿Dónde iban estos barrotes? Llevan afuera Está cerrado Cerrado Vale Voy a que ya se fue Pobres periodistas No todos juegan mal A videojuegos Los de Eurogamer Son buenos También te digo Que sí que es verdad Lo que más me sorprende En este mundo Y creo que nunca Va a dejar de sorprenderme Supongo que es una cosa normal Pero que nunca va a dejar De sorprenderme Es que me dijeron No, si es que Eh Eh Un periodista De deportes No tiene por qué Ser un O sea, no le tienen por qué Gustar los deportes Simplemente tiene que Ser un buen periodista Y como ¿Pero qué me estás contando? A lo mejor porque yo no soy buen periodista Evidentemente no soy buen periodista No soy periodista No tengo nada que ver con eso Pero no sé, tío Si me dicen de pronto Oye, cúbreme este partido Y yo voy Y a mí claramente el fútbol no me gusta Pues Pues No voy a transmitir bien, ¿no? Voy a contar demasiado mal Pues ganó este equipo Eh Hubo mucho ataque Se aportó Pero no sé Si eres periodista deportivo Se supone que te mola, ¿no? ¿Dónde voy aquí? Puedes matar NPCs Creo que no Creo que no puedo Loco Es una broma Tal vez deberías desaparecer tú ¿Yo? No lo pillo Si vuelves a traficar con Fistek Muy bien No te preocupes Adiós, Jethro ¿Sabes cuánto? Creo que no puedo matar a NPPs No porque No puedo No puedo sacar la espada En ¿Qué pasa? Que no puedo No puedo sacar la espada He venido Todavía no Sí ¿Qué? Pareces enfermo, Jethro Llevo cinco días sin dormir Cinco días Pero me siento como nuevo Este me está la droga ¿Qué va? Es como una Adiós Puta mierda de juego El juego es una puta mierda Pero no necesariamente Por Por no poder matar gente No, la verdad Fuera broma Me parece un buen juego O sea, no Es broma Me parece un buen juego Tío, no puedo vender Voy a vender Voy a ir a los mercaderes A vender algo, tío Porque estoy Petado De basura Estoy infestado de basura Por cierto, Josema Se oye bien O sea Mi voz respecto al juego Se oye bien No es nada incómodo Se oye bien mi voz El juego guay Tú Ah No te puedo vender Nada Bueno No, es que esto mola Es que esto luego Nunca lo uso Entonces Toma Grasa de oso Dos pescados Grasa de ganso Sebo Esta mierda Diez mierda de estas Y ahí te quedas Y tú A ti te puedo vender anillos ¿No? Tampoco pagas tanto Tú eres un cabronazo Me voy a dar puesto Los anillos más caros Y te voy a vender el resto Treinta Bueno, ya es un zafiro Qué desgraciado Sesenta Sesenta Cincuenta Noventa Toma Este pa' ti Este pa' mí Este pa' ti Y el polvo y diamante Lo queréis todos Pues no lo voy a vender Fíjate tú Venga, hasta luego Y tú tienes libros De botánica A lo mejor sí que te compro Un libro, tío Mira, este ya lo he leído Pero este no Va, por trescientos Te lo puedo comprar ¿Te lo puedo vender? Ah, no está ya guapo Vamos a ver si te quedas Mola Está bastante bien Lo de Le compras un libro Le pagas trescientos ones Te lo lees así En un minutito delante Y haces ¡Pum! Y lo tiras al suelo Y ya está No se lo puedes revender Te lo podría haber alquilado, señora Me ha costado trescientos euros Alquilárselo Yo Imagino que el zaler este Está aquí abajo, ¿verdad? Ah, pues no Aquí no me he encontrado un fantasma Al fantasma de mi bro Por ahí está el fantasma de mi bro En algún lado Pues... ¿Qué hemos dicho entonces? ¿Qué vamos a hacer? Vale El fantasma de mi bro Que me hizo un montón de gracia, tío Llegas abajo y de pronto aparece Un... Un bicho enorme Hola Soy de la comparsa... ¿No? Los perseguidores de... De Rampers Pinky este Estoy en el rol de Simbaroum Estoy a punto de fundarla Con parsa lo cuente La voy a fundar Que no me cuenten historias La voy a fundar Uh, podemos ir a lo otro, por cierto Podemos ir a hacer... El contrato del gallotriz Vamos primero allí Menudo chaparrón Y en teoría ahora hay... Hay... Plantas nuevas Jorín Pierde FPS, ¿eh? Por... Por llover Le duele Tiene que llover aún Eres... ¿Quieres en...? Sí Sé que los bruj... Es cierto, salvo lo último Qué fuerte y rudo Mi señora te equivoca No lo niegue Sí me gustas Demuestra lo que vales Algo de un monstruo Tengo cosas, ¿no? Lengua de negado Pa' tu cuerpo Qué asco Una garra de Kikimora Las piedras preciosas son... ¿Quieres una garra de Kikimora? Mi señora Sí ¿Tengo? Probablemente no Eh... No, no tengo... Garra de Kikimora Tengo el corazón de Golem este, tío Que por cierto Ahora que lo estoy pensando No me había hecho una poción Que me daba... Un talento de plata Exacto Con la cabeza del perro de la primera misión Te sacas un... Y con el núcleo del Golem supongo que también ¿Quién de vosotros? Ah, el escriba, ¿no? Toma pa' ti Ah, otra cosa Doscientos Bueno Te lo quita un poco encima A ver Vaya, hombre La decisión contraria Qué nerviosos están los guardias siempre ¿No hay un herrero por aquí? Aquí hay un herrero guay, ¿verdad? Aquí hay un herrero guay Traficante de armas Bueno, no exactamente un herrero Un traficante de armas Luego veo al librero A ver Uh, buah Pues te vas a llevar esta Y esta pa' ti Vendía algo, tío Ya, pero es que estos Es que son temporales, tío Vende esto Cinco mil Me quedo sin pastas Quince por ciento de daño Quince de existencia Ah Pa' adentro Un arma duraca Y el resto de armas Son todas una mierda, tío Daño menos Por ahí hay crítico Pero el daño es peor Uy Oye, perdona Yo quiero eso Ah, no puedo venderlo Che, si lo sé Lo vendo primero Adiós Pues nada Eso se queda ahí Que alguien me la guarde Porfa Lo tiene aquí Ah, si la será vendo primero Hubiese sacado algo Estoy bastante pobre De hecho Ahora es cuando las misiones Empezaran a pedirme pasta Y yo como un imbécil La he perdido toda de golpe Hola Es que ¿Qué tiene ese que me? ¿Quién es la? ¿El va? ¿Quién es la? ¿Dónde he oído? No No, tú querías El anillo El anillo de alguien ¿Qué dice la misión? Ah, Levarden está Ah, es verdad Levarden está arriba Verdad Bueno, ya no estamos De party Pero ¿Sí? Tengo los papeles Que buscas Para ti Muy bien Llévaselos A nuestros descifradores Vuelve mañana Pero bueno Necesitamos tiempo Vuelve más tarde Más adelante Es mañana Puedo dormir Un día Calla, hombre ¿Puedo ayudar? ¿Cómo? Tengo un par de guantes ¿De verdad? ¿Tengo un par de guantes? ¿Desde cuándo? Si no tengo guantes Ninguno ¿Qué estás diciendo, Gerardo? ¿Eres bobo? No Queda nav Para ti cinco Vale Gerardo eres imbécil Eh Vale, 22 horas Un día entero de dormir Solo porque necesita un Un día Yo prefiero hacer principales Siempre que puedo Ah, y si está aquí Zaller ¿No? No me ha dicho que estaba Zaller Ah, se ha debido ir Ah, no Si está aquí Míralo Hola Volve Sí Gracias por salvarme No tengo claro Que fuera prudente Incordiar a de Siempre que busques Por encima de todo El bienestar De te ¿Qué? Percibo tensión Olvidas que solo soy un brujo Antes de que el rey Se marchase En mi ausencia Te confío Observa que Además del sello real También No está en los otros decretos Es fácil robar un sello Pero cuesta Los decretos reales Son falsos Exacto O sea, tenía razón él Sub Sí Por desgracia Mi código de conducta ¿Qué código? No es as... Ah, vale Todo bien Uy No eres tú No eres tú ¿Sí? ¿Qué has averiguado Con los documentos? La posición De la última célula De la salamandra En el barrio De los mercaderes De Huizima Iré ahora No es tan sencillo Está más... ¿Cuál es el plan? Nuestro informador Es un oficial De la guardia Está destacado En las calles De Huizima ¿Cómo lo reconozco? Responderá A una contraseña Di lo siguiente Las llamas Aún no han llegado Hasta el lirio Estas tonterías Buena Ah, pero te lo marca No es un tío Completamente random Eso tienes que decir A todos los guardias Las llamas No llegan a una Hasta el lirio Yo te juro Lo de las contraseñas Y tal Siempre está gracioso Porque se me olvidan Al momento Tío Además Los personajes Siempre se la aprenden Al momento Pero yo Sería decir ¿Me la puedes repetir? Me la apuntaría En un papel Delante del tío este Justo delante ¿Eres tú? Justo delante Me la apuntaría En un papel Ah, o sea No eres tú El fuego Aún no ha llegado Hasta el lirio ¿Qué? Quiero decir Vete a encordiar ¿En serio? ¿Puede ser cualquier pavo? De verdad Puede ser cualquier pavo En serio No te lo marca nada Hay gente Hay gente Hay gente Puede ser cualquiera Puede ser cualquier guardia Ay, mi madre Puede ser cualquier guardia Pero parece que este Esto es de armadura ¿No? Tengo un oficial Solo los oficiales Pero bueno Oficial Pero bueno Que no me metas En ningún lado No puedes ir a una persona Y decirle una contraseña falsa Bueno, pues no eres tú Yo que sé ¡Jolín! Que puede ser cualquier pavo Oficial Otro que tal ¡Ja! Lo mato Te mato Te mato ¿No me acompañas? Te guardaremos las espaldas Pero nos vemos allí Muchachos ¡En marcha! Ya la puedo marcar Me he hecho ¡Oh, no! Me han ordenado que vuelva a Wi-Fi Mientras tanto Molestia Recompensas por mon ¿Que se paga bien? En la cienada Ha aparecido un lobo enorme Vaya hombre Y los lu Los guivernos no cazan Los lugareños siempre la arman Proba Sigue Pregunta ¿Dónde consigues información? Una herencia familiar ¿Un lí ¿Qué? Cada monstruo personifica Una inquietud humana Eso es verdad Eso está en los libros, ¿eh? La gula ¿Qué significa un cien pies gigante? Eso está en el libro también Adiós Que cada monstruo Eh... Pero eso es también verdad Que por ejemplo Los vampiros Son Eh... Los vampiros Son No muertos Lo cual Está la inquietud humana De la De la vida eterna Que no tienen Solo salen de noche Lo cual es lo contrario A los humanos Son de alguna Y se Parecen humanos Por lo tanto Está el de confiar Desde siempre Y luego lo mejor Son los dragones Que son Lagartos Que es lo contrario A los mamíferos Que vuelan Que es lo que siempre Los humanos quieren hacer Pero nunca consiguen Que escupe fuego Que es el mayor logro De los humanos Que es el fuego Que se vuelve contra ellos Por eso Los... Todos los monstruos de... Los monstruos de la edad media Y todo esto En realidad responden a... Responden a estos... A estos... A estas creaciones De hecho Está bastante guay Explica muy bien Por qué los monstruos Son como son Que hay que esperar ¿Aquí o qué? ¿What? ¿A medianoche? ¡Ay, tu madre! ¿Cómo? ¡Ay, que es a medianoche! Yo como un pavo He venido aquí Ah, pero soy una hoguera Estoy imbécil Como el Dark Souls Puedo esperar Hasta medianoche T2-1 de plata T2-1 de plata ¿Algo de esto interesa? No, la verdad Uy, mensaje de voz A ver Perdón, que digo que el mensaje Dura un minuto Que luego lo ven No, ahora Toma, a ti Hola, hola, hola Niveles de autocorrectos A ver Dice que sí No, pero tienen un invitado Sí Soy Soy un oficial Pero ¿Qué? 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 Increíble animación Qué estertores Qué detalle El deber me llama Para arriba Ay Mi cabecita rebotona Uff No hay que ir Al menos enterarme Subí al barrio los mercaderes No es donde estoy Ah, escondíte a Salamandra Ah, es verdad Estamos en la parte prohibida ¿No? Toda la parte de arriba No habíamos podido ir Todo el norte Del mar Los mercaderes No se podía entrar Hola, buenas noches He venido a declarar Un momento Mátalos a todos Gerardo Oco Acá ya la hambra Va a estar el mago chungo ¿Verdad? Tenemos imagen Muy borrosa Ojo A ver, ojo Que hay imagen Espera, hay que reiniciar No se te oye bien Ha funcionado Tenemos imagen Saludos Hola Hola, buenas ¿Qué quieres? Han caído nuestras bases militares Alrededor de Wishima Es posible que sea culpa De los espías de Nilfgaard Así que estáis de estiércolas Tancullo ¿Por qué me habéis llamado? Señor Necesitamos ayuda financiera Porque este tío es un ¿Y por qué quería ayudaros? ¿Y por qué quería ayudaros? Trabajan para gente muy vinculada con vos Me debéis tomar por loco Me debéis tomar por loco Habéis perdido la cabeza Los experimentos Se lo está pasando súper bien, ¿eh? No voy a ayudaros Calla ¿Oyes algo? En el pasillo ¿Qué vais a oír? Mira, ese tío está quemadísimo Hola, buenas noches Vas a morir lentamente ¡Pero bueno! ¡Que me ha llamado Nifrit! Espera, esto Me lo has llamado tú, ¿verdad? Serás caballito ¡Hombre ya! Es mal ilegal ¿Por qué eso? Podemos hablar con el... Con el señor Buenas Se lo pasa súper bien este ¿Quién eres? Radovil Mira a Radovil Hola, buenas a Radovil No tiene ningún sentido eso, ¿verdad? No tiene ningún sentido eso, ¿verdad? Ya está Esto no tiene nada Para mí A ver si hay algo aquí Ah, hola Buenas noches Voy a abrirte la strepa Uy, espera Uy, perdón Soga Ah, hola Buenas noches Perdón por molestar Ay, si queda otro Míralo Que no se enteran Están tontísimos Te mataré Me da en el baúl Eh, pues sí Sí que había algo Toma Está lleno de anillos Y una porrada Eso era lo... Ese era el tesorillo Que buscaba Los pocos anillos Que me puede desear Bueno, buenas noches Opa Fister Una bañera Se viene Cuando juega al 3 La escena del baño Es del 3, ¿no? Sí, sí Que la imitaron Luego en la serie En el librón Geralt No sé O sea No hay una escena En la que se bañe Creo Así que sea muy llamativa Jolía Está lleno de gente esto Vean los estachados Meo Pero bueno ¿Qué es eso? Que hay un megabicho Tiene que ser un asco Que te mate Mientras meas Mira eso, chaval Un lobisome Ah, solo mata A los de la salamandra Se ha desmayado Solo mata A la salamandra Guapos No me ataca Qué guapo Se ve súper bien A ver, yo que sé Se ve guay, ¿sabes? Se ve guay El bicharro Míralo Saqué a los cadáveres Gerardo No me mata No me mata, pero Esa mierda No las haces tú Cuando yo juego ¿Eh, Gerard? Si os gustáis Por liaros ¿Nos matamos ya o qué? Ah, hola Buenas ¿Me conoces? Soy yo Soy yo El capitán Vincent ¿Quién? Esto explica Tus desapariciones Nocturneas Te estaba cubriendo Esos imbéciles Ni siquiera salieron De la plaza Es de este juego ¿Quieres que te dé las gracias? Dime lo que has averiado La verdad es que no Estamos en el mismo bando Los brujos matan monstruos Incluso los que son útiles ¡Hala! No Entonces bien No sé Yo creo que bien ¿No? Eso es verdad Hombre, no lo voy a matar Si no hace falta, ¿sabes? Me le debería haber contado La mierda, ¿sabes? Pero Creo que no todos los monstruos Me decen morir Uy, es por aquí ¿What? ¿Por qué? Ah Jorín, ¿yo ¿Por qué me quieren matar? La vieja forja ¿Qué hay aquí? A ver si hay algo Vaya, una gran cantidad No me gusta Será mejor que miren el sótano El escondite del lobisome Vincel ¿Se cree un superhéroe? Bueno, no sé Sí Te cuidas con la cabeza Desde aquí ¿En serio? ¡Epa! De verdad Es una molesta Más una molesta Que otra cosa Así que ni siquiera Me hace la pena A robarles Tienen los cerebros Estos y las cosas Y tampoco es que No valen para Vámonos Porque luego O sea ¿Los guardias van a por mí? Porque había un guardia Que venía por mí No creo que los guardias Vengan a por mí No tendría sentido Son normales Estamos bien, loco Somos amigos Ah, que sí Bueno, tú eres un salamandra Tengo que matarlos Vale, pues si acaso No ayudes ¿Qué dices? Es que os mataba Para todos Que ha dicho Que tenía que venir Ah, bueno Tris a estar arriba Ah, no Está ahí Ah, no Esto está La visión es hablar Con Tris ¿No? Señora Creo que oigo Hablar de ti Que opulenta Tris me dijo Las noches Tris Joder Si es con la ropa De la fiesta En serio Tenemos Espero que Ay, no Su influencia Llega más lejos De lo que pensábamos Se me ha tollo 90 Células ¿Qué viene el cercano? La salamandra Tiene mucho apoyo político No hemos podido convencer A las autoridades ¿Cómo es? Supongo que tiene que ver Con los decretos sospechos ¿Qué vas a hacer? Necesitamos apoyos Una unidad del ejército O una fuerza parecida ¿Qué tiene que ver eso con? Nos gustaría que negociaras Con nuestros posibles ¿A quién tienes en mente? La salamandra Ha incordiado a bastante gente Los escóllate La orden ¿En serio? ¿Tengo que hablar Con toda esta peña? ¿Tenemos que formar Una milicia? Jolín, perdón A ver Vamos a dejar que se aclare Vale Esa es la La siguiente es la de Sayotris La siguiente es convencer A esta gente Para que nos ayude No creo que los escóllate Nos vayan a ayudar La verdad Me fío más de lo De la orden roja La verdad Ya, pero ¿dónde estás? Claro Vale, hay un problema Es que no sé O sea, sé dónde está El tonto ese Pero no sé dónde está Pero bueno No sé dónde está El Siegfried Este que dice Las noches Vengo a robar ¿Tú quién eres? Sí Es increíble Si odias a la salamandra Tengo que hacerte una He hablado tanto Con Leo Pero la salamandra Aterroriz Estoy atado de manos No eres muy Soy viejo Y estoy cansado ¿Crees que la salamandra Incendiaría? Creo que el problema Es más grave Ah, no me ayudas Entonces Ah, sí No lo sé No lo sé Tengo alguna Es que no tengo Siquiera Bueno Ahí os quedáis Voy a guardar Por cierto Que luego Se me fastidia Y me como un Pero bueno Eh A ver Es que ¿Dónde está el tío ese? ¿Sabes? Me suena Me suena a un sitio Para encontrarle O sea Me suena Es el rubio ¿No? Es el que es mi Es el coleguita Es mi bro ¿No? Esto de Oh, Dios Los dos somos hombres de honor Lo típico de los libros Eso siempre me hace mucha gracia En Rick de Mel Limoné Igual Te encuentras una persona Habláis un rato Acto seguido Acto seguido Oh Sois un hombre muy noble Claramente Sois una persona de honor Os considero mi hermano Luchemos juntos Yo daré mi vida por vos Ah Debéis saber Que no he conocido Hombre más noble En todos mis Es que siempre es igual Me hace una gracia tremenda Estos bromances Formados en dos páginas Porque son gente de honor Y la gente de honor Pues es gente de honor ¿En serio? ¿Nani? ¿Por qué la misión me marca aquí? O sea, no está marcada ¿No? A lo mejor se ha marcado Cualquier otra Vaya Se me ha marcado una misión De Kikimoras O algo del palo Ah no Lo había marcado esto yo Vale, vale, vale Ya me ha marcado una misión O sea, me ayuden Vamos a hacer esto Y si no duermo Y busco al Al otro Al de la orden roja No sé Me parece más lógico Que buscar al otro Al elfo aquel Básicamente porque no me apetece Ir hasta la otra punta Del juego Tienes que ir hasta la ciena Colega Hasta el extremo De la ciena A ver Tris está por aquí Se habrá ido a dormir No estará siempre con el En la fiesta ¿Sabes? O sí Tris Nani Está arriba, ¿no? Ahí Más noches Perdón por ahora Despertarte Vístete, mujer Háblame del comunicador Mágico de la base De la salamandra Posibilita las conversaciones En distancias cortas Con conocimientos mágicos ¿Puedes examinar La última comunicación? El comunicador envió Una señal A una casa de Wissima Está indicada En tu mapa Ahí Tengo una corazonada La compro De acuerdo ¿Te acuerdas de Desde luego Sigo con los anales Gerald Voy a dormir un rato Ah, tengo uno Uno de plata Ahí he conseguido Un montón de plata A ver si pillo el de oro En algún momento Ah, qué guay Ah, no Esto era de inteligencia Soy imbécil No sé por qué me he puesto eso A ver si eso Estamos haciendo La build del daño Ah, estos son de plata Vale Todo esto está allá Sí, pues fíjate Al final De bronce Sol mecan De otras cosas La señal es que me da Un poco de igual Me puedo poner esto Aceites ¿Por qué quiero y un aceite? Pues mira Ahora se hace aceite Bujo aspirante Eh, ¿qué hemos dicho? No sé, hasta mediodía Amanecer, por ejemplo A ver, podemos ir a la célula De salamandra De donde tenemos La indicación Pero eso parece Parece secundaria Jolín, ojalá haber hecho esto antes Que te da un montón de De ingredientes Y de cosas La marca mágica Vamos ahí Que está aquí al lado Esto se ve aquí Un poco de oscuro Pero el croma No está perfecto ¿Cómo se entra aquí? Jajaja Aquí hay que matar Hola otra vez Ah, mira Eres tú Esta vez no hay espejos mágicos Has encontrado mi santuario Supongo que conoces a Tris No en persona Pero conozco a Filipa Eilhart Uh, Filipa no es la maestra De las hechiceras La más mayor ¿Quién eres? Y no me refiero a tu nombre Buena pregunta Pero no tiene una respuesta sencilla Mi padre fue asesinado Desde entonces Me esfuerzo para encontrar A los asesinos de mi padre E imponer el orden en Redania Por desgracia Me rodean traidores corruptos Igual que nada trae A los y de putas Como el poder Me encanta esa palabra El mejor insulto del mundo Es y de puta He oído hablar de ellos Esta es la jo Que es la más molesta Es y de puta Cuatro sílabas preciosas ¿Entonces Zahler es el chungo? No, 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 no Hazme caso ¿Qué tienes que ver con Ada? Esperaba convencerla Para que se casase Con el rey de Redania A su vez Redania apoyaría a Temer Los Reinos Unidos Podrían resistirse Al incipiente poder De las órdenes de Basta ¿Qué opinas? ¿Desde qué punto de vista? Como experto en monstruos Cierto ¿Puede tener hijos? Sí ¿Hijos humanos y sanos? Creo que sí Ah, la princesa Ada Era la La que fuera Styrgy En su momento Por favor no te interpongas La de la voz de Bart Simpson No me intrometo Por la manera en que te mira la gente La manera en que habla Si vas algún día a Redania Ve a la corte real Adiós Adiós Rey ¿Rey? Vale Adiós Ok Ya está Esto no tiene nada que ver con nada Era una Mega secundaria Pues nada Hay que hacer Hay que hacer esta Ah, no me molaría nada Tener que ir a Tener que ir hasta Hasta la otra La de la ciénaga Pero nada O sea, hasta los druidas Ya que estoy ahí Haría La otra misión Pero jodín Pero tú eres imbécil Chaval Menuda patada Te voy a dar en el culo Ostras Seré idiota Un brujo Esconde a las mujeres Y te lo hice tan pancho Sin despeinarse Así Todo tranquilo Pero chaval Que te cojo una kikimora Te la meto en casa Te cierro con pestillo O sea, por favor Sí ¿Qué? Es que Yo me paraba ¿Qué? ¿Qué? Pasa, hombre Esconde a las mujeres ¿De qué? Bueno, a ver Vale, vale, vale Te lo compro Tiene sentido Que esconden a las mujeres Tú no serás Uno de los que Ya no me ocupo Adiós Me he cazado real Ay, en serio Tengo lleno, tú Voy a tener que Vaciarme De algún lado, tío Voy a volver A los mercaderes A venderles cualquier chorradita No está No está como por aquí El tonto ese Que estamos buscando Nada Tío, no puedo perder Nada Tío, al final Casi todo lo que tengo Es basurilla Pero yo que sé ¿Esto ves? Juegos de frambuesa Que te lo goces Y a ti los anillos Que pasa un poco Lo mismo Pues se vale 100 Míralo Me quedo el más caro 90, 100 Este de 40 Para ti Este de 90 Para ti No sé cuántas damas Más vamos a poder Venderle Regalarles anillos Buah, ¿y dónde está el tío este? Es que estaba por aquí Era mi colega Estaba por aquí Pues es que no sé dónde está Mira, Siegfried ahí Cerca de la iglesia Claro, de la rosa llameante Mi marido no me permite Unos extraños Tu marido No me digas más Tu marido es el tío este de Tu marido es el tío este de Cuidado que viene el brujo Alejados a vuestras mujeres ¿Verdad? Ah, que no era por aquí Ya estaba pensando ¿De qué? O sea, la puta vada Y tú nada, ¿no? Ya no Tú ya no me querías vender Me vendiste la espada de plata Y te olvidaste un poco Colegui Te está saliendo un bigote de mierda Únete Me lo pensaré ¿Por qué has venido? Si odias a la salamandra Tengo que hacer una respuesta No me digas que no, ¿eh? ¿Cuál? Tengo amigos poderosos No sé si me puedo fiar de ti ¿Qué haces aquí? Me escama la imposición De la ley marcial He de preparar a la unidad No obstante Necesito ayuda ¿Con qué? Hay gente que desaparece En el cementerio Joder Pagan al Claro Además del agradecimiento De la orden Iré a ver Rezaré por ti ¿Sigues en tu dotación? Hay que esforzarse al máximo Al ¿Eh? Es un nombre súper Épico Los vagabundos Déjate de bromas Los muchachos No estoy familiarizado Con los nombres monásticos Ya sé La llama de hierro Qué feo Deslumbrante La llama de hierro ¿Sabes algo del cementerio? Que la gente tiene mucho miedo De ir por los ghouls Que lo rondan El cementerio no puede ser Inaccesible para la gente ¿Por qué? Adiós Pero esta es Vale, sí Es 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 Principal Ah, vale O sea Es la Vale, vale, vale Ganarme la confianza Y para eso Tengo que hacer la misión De este Vale, vale, vale O sea La otra opción es Eh A ver A lo mejor Podríamos haber convencido Al otro Si hubiese hecho Misiones suyas Pero es que sus misiones Básicamente eran las de cazar monstruos Conseguirle Chorradas Si, prefiero ir aquí Mato 5 ghouls que haya Y se acabó Buenas noches Mordiscos Arañazos Huesos Aplastados Parece obra de los ghouls Si es que me hace gracia Por eso Aquí hay ghouls Parece obra de los ghouls Ya, ya, bueno Mola idea que no ¿Sabes? ¿Cuántos sois? Uno ¿Qué pasa? Vamos a hablar o primero o algo Buenas noches Ah, pues sí No uno que hable Sí, pero no hablaban No mueves la boca Prefieren gruña He encontrado cadáveres humanos No es cosa mía Yo no los devoro vivos De acuerdo Los de orejas puntiagudas Saquean... ¿Y tu grupo los deja en paz? Saben fatal Y nos traen comida Ah, los elfos Son los que matan peña Venga, hasta luego, loco Simpático el ghoul Bastante bien Uy Hola, buenas Espera que me lleve la planta esta Vale, voy Pero bueno No puede ser más feo Elena no es ¿Qué quieres? A unos asesinos Pues ve a la ciudad En ella vive una raza criminal Ah, sois escoya de él No creo que duréis mucho Nos amenazas Pero en la cripta Con los ghouls Quedan seis simios Si nos matas No te dará tiempo a... Ah... ¿Dónde están los ghouls? Ah, vale, aquí dentro Vale Buenas salvarles Yo... Espera Me tengo que tomar un gato ¿Verdad? Jopa Mejor así Ah, me habéis mentido Van a estar muertos ya ¿Verdad? Están muertos ya Ah no, mira Están vivos ¿Soy dos? ¿O seis? Nos has salvado De una muerte segura Ah, soy más Gracias Me temo que tus amigos Han muerto Oímos unos gritos terribles Salí de aquí He matado a casi todos He matado a estos aquí No sé yo si quedarán más Que a lo mejor hay más, ¿eh? Que no lo puedo saber esto ¡Eh! Un esqueleto Vale Vale, aquí vengo a ver si hay algo más De interés general Aunque esta Cripta me suele haber entrado ya Bueno, ya que estamos Saquemos un poco la tumba, ¿no? Uy Ah, hola, buenas noches Pero tú no eres un ghoul Uy, hola Que me aturde ¡Ah! Pero bueno, basta ya Ay Me colmillos Me engañaron Por pocas Me iba a decir arcas Por pocos orines que sean Eso se puede romper seguro Con el Con el hechizo Tocho Hombre, no ¡Eh! Este tiene nombre Bueno, no sé si es un nombre O es otra especie De cacharro Pero era tonto Era tocho Era tocho Ah, vale Solo son orens Pero bueno Me han dado una Me ha dicho que voy a ver a Kallstein Buah, pero Kallstein Bueno, está aquí Podemos Bueno, no Kallstein está en la torre ¡Hola! Tú no querías estar en la torre ¿Kallstein está en la torre? Puede ser que esté en la torre No, o ha vuelto a su casa Es que no lo sé A ver Espera, vamos a ver un momento Esto que me hice Vale, a ver con Siegfried Vale, no, pero espérate Kallstein Donde No, esto no es ¿Cuál es? Bueno, a ver O sea, yo que sé Lo hacemos fácil Busco a Mira, un Gravir de estos No me va a dejar pasar Pero ¿Qué es lo que me ha dado? Hueso de Gravir Eso deben de ser las sangres de ghouls Eso que estoy pillando rojo Pero claro Es que pillara 12 ghouls Vamos a hacerlo por orden Vamos a hablar con el Con el tío este Para completar la misión Y vemos a ver si Porque Kallstein tiene casa aquí Es una de estas ¿Dentista? Ah, claro Ya no es el investigador Es un dentista Ah, pues Kallstein no tiene casa Jolín Pues vale Pero podemos ir desde la casa de Trish ¿Verdad? Desde la casa de Trish Merigold Podemos ir a A lo otro Me he ocupado del asunto del cementerio Pero ¿Qué ha pasado? Además del ghoul parlante Los Skodetel estaban implicados Saqueaban tumbas Y mataban a los que se interponían ¿Un ghoul parlante? No sé Salvé a los humanos Que habían echado a los ghouls Pero los asesinos Un fuego eterno Como un caballero No lo entiendo Has salvado a inocentes Y no podrías haberlo hecho mejor Bien eso Adelante mis hermanos Pero Pero ahora somos Amigos Pero bueno ¿Qué es esto? What the fuck ¿A que no puedo entrar aquí? Que al final tendré que ir a hablar Con el otro tonto ¿En serio? Sin fin hablo de ti Pose a ver a Sani Eh ¿Qué crees? ¿Qué, chico? Han robado el banco Y don Velerad decía que ¿Qué pasa? Sígueme Parece historia Parece historia Juego eterno Llena mi corazón Mira el niño Jure rápido Bueno, así le adelanto Tío Es flipante ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Tú eres tonto? Bueno, el banco no se va por aquí ¿Verdad? Niño, estás borracho Bueno, con empujas Le pasan la mano por la cara Aquí, ¿qué hay para allá? Ah, pues sí Es misión de la historia Vale Ah, vale Que no es el banco del No es donde está No es donde Merlin este O Darwin O como se llamará No me acuerdo el nombre Vivaldi No es donde Vivaldi Nah, Merlin Tiene una ahí Eh Es donde el otro Ya no viene el niño Eh ¿Estabas haciendo un praise de San? Que te he pillado, pinche En The Witcher En ningún The Witcher Hay una referencia a Dark Souls Sé que en el Witcher 2 Hay una referencia a A la tontería esta Al Assassin's Creed Ah, ah Que poco me gusta Assassin's Creed No he jugado a ninguno He sido incapaz No voy a jugar nunca A ningún Assassin's Creed Lo decidí Porque No le importa a nadie Pero bueno, yo lo cuento Porque el 1 es O sea, yo no puedo Jugar al 1 Me muero del asco Lo intenté Y me muero del asco Necesitamos ayuda Están atrás Qué raro que Siegfried Desperdicie una oportunidad así Necesitamos ayuda Un Voy Te ayudaré No te recomiendo Un ataque frontal Que no Quizá puedas entrar Por el almacén ¿Cómo? Hay un paso No se usa La mujer que trabaja En el ayuntamiento Habla de fan Dame la llave ¿En serio? ¿Hay fantasmas en el almacén? Increíble Esperaría el Seafree este Si no pasa Porque no hace falta Ah, Nani Espera Va a matarla Al menos Aquí hay más Ah 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 a lo mejor hay una especie de submisión de limpia los fantasmas del almacén mira, más contratos mira, y este es el del velera este me darán un poco de dinero por esto, al menos un in si yo solo quiero saquear un poco ah, en serio para mí, la sandía licor cerricano guau, para adentro el caramelo, espérate y para adentro la cervecita que vaya entrando ¿ya está? vale ah, que se han quedado todas hasta aquí ah, vale sois vosotros, créate el ¿sois idiotas o qué pasa aquí? ¿sois idiotas o qué pasa aquí? ¿que tenía que matarlos yo? ¡ah! ¿todo lo voy a ir por el almacén? ¿estoy idiota o qué pasa? sí, tengo que ir junto al almacén pero, o sea, no hay pues vale, no sé los mato o sea, ¿cuál es la misión que dice? entregar el banco o por el almacén a veces es que me he metido en el o sea, no me he metido en el no me he metido en el banco me he metido en el ayuntamiento no hay más caminos, ¿verdad? jolín pero bueno abajo hay escoyatel tenemos que hacer algo abajo hay escoyatel el jugo eterno nos protegerá corren malos tíos abajo hay escoyatel pues los mato y ya está no sé puedo buenas noches voy a atravesarte a la próxima no hagáis el tonto tonto que sois tontos todos hombre ya ay dios hay dios a que se ha bugueado que dice le dice ah, que el banco estaba aquí uy, pues lo siento a lo mejor os podía perdonar o algo así veo que no esto es un atraco todo el mundo al suelo todo el mundo al suelo ¿quieres que nadie se mueva? sí ya Evin está en la cama y no puedo mataros siento el síndrome tridabo ¿en serio? bueno, he matado a los de fuera has matado elfos has matado a nuestra gente ¿que no lo sabía? ya Evin, tranquilo no, Doin te decidí agarradlo jolín, lo siento me han agarrado ¿en serio? has tomado la decisión correcta la orden de la rosa llameante te lo agradecerá Siegfried ¿qué haces aquí? no deberías no hay tiempo para explicaciones ah ah pero bueno es gracioso porque o sea, no no quería pero sí, Fried ¿todo guay o qué? sí, vivo jo, pues me sabe mal porque, no sé o sea, éramos como colegas pero pero, pero ya no vamos, entiendo que ya no estoy herido atrapa a Evin en las cloacas ah, vale por ahí salido ¿entra más gente? está bien todo el juego no puedes matar NPCs y los únicos que no sabía si podía matar o no a lo mejor tenía que ocurrir sí o sí pero no sé a lo mejor podías ir o a este o a Siegfried pues yo me parecen un poco imbéciles así que ¿qué cosa has bajado hasta aquí, loco? ¡epa! cuánta gente ah ¿me puedo tomar algún algo o algo? es que se va para aquí me tendría que curar de alguna manera tengo tengo comiditas, ¿no? voy a comer un algo déjame me estoy regenerando déjame estoy comiendo pollo no me juzgues me estás juzgando estoy comiéndome chuletones que es o comérmelos o venderlos por un oren qué guapo el trono este, ¿no? ¡epa! ¿y tú qué eres? bueno, un bicho imagino no me fastidies se me ha vuelto a poner la voz grave no me fastidies se me ha vuelto a poner la voz ¡ah, no! qué susto ¿qué le pasa a mi voz? ¿qué dices? ahora troleito jolín qué susto es que me ha pasado antes no me asustes que me ha pasado antes, tío ¿qué es esto? ¿qué es esto? aparte de nada sí, antes me ha pasado no me asustes, tío no, hombre no pasa nada pero eso que antes me ha pasado no sé por qué es el cacharro esto la tontería del voicemod me ha puesto una voz grave antes y ha entrado José y me ha dicho ¿tienes la voz grave? y era verdad tiene la voz grave porque me da lía nada, fuera no hace falta descansar voz de seductor no, voz grave o sea, más grave que como de ¡me cago en la leche! ¡cuánta gente! ¡ay! no quería bueno, bueno ya me muero, ¿eh? ¡opa! para que me muero espera tengo que tomarme algo es que no me queda nada para regenerarme esto el combate es un poco cónico o me lo parece el combate es un poco una mierda pero bueno es lo que hay ah, que estás aquí ¿qué ha pasado? ah, ya está hemos ganado que bien parece que ha huido pero lo echamos del banco gracias por tu ayuda ayúdame a desmantelar la salamandra es una idea interesante pero, ¿cómo? tengo amigos poderosos que saben cómo destruir esa organización si es que parece un madrista de circo le ponía a cancelar el tío y oía y pega si lucha el witcher ahora dadme los doritos poca broma cada uno de estos tiene como 20 orens u 8 esto sí si sabe lo que hace ah, ¿en serio? fíjate tú que bien mira aquel ¿cómo va? permiso 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 no me interesa ah, pero no voy a poder pasar ¿verdad? ah, no vámonos por favor si buscamos al al tío este también le podemos dar al tío que había en la puerta del banco le podemos dar las los encargos tío el vereda este le podemos dar los encargos de que no me llevo a nadie señora por favor que manía de ser desgraciados es que al final los elfos tienen razón sois unos ascos todos soy la la pereza míralo otro otro que tal es que se reventaba a todos dame tu dinero brujo he oído ruidos de pelea casi todos han muerto casi por desgracia su jefe ha huido lo encontraremos ye tu que me pagues que me pagues por fin podemos irnos a casa bendito desgraciado que me pagues que tu tenias a ver hay que esperar a que se vaya a su casa le quiero seguir porque me me pagaba por enterar los doce cuernos de no se que yo quiero dinero no me acuerdo donde se iba pero no se vaya muy lejos o sea es muy lejos ¿verdad? métete ahí no desgraciado vamos a casa de Tris ya volveré a lo otro mejor desde casa de Tris podemos ir a la torre a hablar con el con el mago yo entendía así ¿no? que puedo teletransportarme con el con el sitio este está arriba ¿no? el espejo a ver si puedo ahí a ver a ver ¿está Carlstein en laboratorio o en o está en la torre no está aquí está en la torre me ha dado un libro ahí fuera vale estará ahí muy probablemente pues al fin mi familia no ha venido fíjate hola sí he venido ¿tienes médula de alb no sangre de ghoul ah sí aquí tienes ya no me hace falta te vendías algo guay 100 horas de mierda dice meh da cosa a ver yo que sé también para alimentar a los vampiros sí cuida vale me voy será mejor el rubé al laboratorio de tris y al otro porque no le puedo igual pero viendo lo que pagan casi da igual tengo el gato tío dura un montón tris por favor puedes perder toda ropa pero bueno que enfadada he encontrado aliados muy bien la cita con leobarden es la oportunidad perfecta para hablar de acuerdo geral hemos enfadado a mucha gente poderosa esta discusión podría cambiar a qué te refieres zanja todos tus asuntos pendientes en guísima y prepárate después tal vez sea demasiado tarde a ver si es la misión final del juego si es la misión final del juego no la voy a hacer aún creo que sé que tampoco creas que hay muchas más misiones el anillo bueno y esta a ver si puedo cobrar la recompensa esa voy a dejar de jugar hoy y mañana bueno mañana cuando vuelva a jugar si es verdad que este es el final terminará el episodio 3 no hemos estado mucho tiempo aquí a lo mejor siempre este se me ha pasado muy rápido terminará el episodio 3 y luego ya pues nada a por el a por el 4 el 4 y el 5 no está aquí supongo que será esta ¿quién eres? soy con de intenso me conozco pasaciones pues no es aquí a ver es abajo ah no aparece el cazador real vale está muy lejos le da la misión no tengo que ir a ver para comprar la recompensa sale como que está ahí ¿no? mejor será abajo ¿no? espera ¿cómo se baja? aquí por aquí vamos a probar mejor será desde abajo probablemente ahí está esa era ¡eh! un armero ¿vendes armas? ¿compras armas? te no me perdona me echaron del solo me interesa lo que siento el juicio ¡buah! pa' ti esa no esta sí es la misma que tengo ¿no? sí eh depende de la misma mierda ahí te quedas te vale darme un poco ¿eh? 200 mínimo ¿algunas de las últimas decisiones ¿alguien está falsificando sus decretos reales? ¿es posible? ¿quién ha podido robarle el sello a fol espero que encuentres al traidor adiós no tío pero ¿pero cómo que adiós? he venido por otra cosa lo que habéis dicho no me interesa nada no lo sé ¿el gravio? los huesos de grav te pagaré si tienes volveré pronto por su ah pues en serio ¿y por qué era tío? por el comido de fleder vale dos cincuenta muy bien ¿tengo alguno otro? sangre de ghoul tengo ah vale es verdad pero 12 eran un montón tengo unos cuantos ¿verdad? sangre de ghoul debe ser algo de esto tengo dos que desgraciado vale eh juli estoy pepa otra vez mercaderes que te lo comprarían estas cosas tengo que empezar a quitarmelas encima vale pues lo vamos a dejar aquí voy a salir no sé si hará alguna misión más no creo fuera de cámara no apetece jugar nunca sino que se quede wixima sin hacer cosas ala un saludo y hasta la próxima adiosito otro día más y otro día no se verá esta cosa negra de aquí